Cinco de diez exfuncionarios que prestaban sus servicios en el CEFAS y que fueron desvinculados de sus trabajos. Se acercaron a Expresa Temorona Santiago para hacer conocer su inconformidad por la separación de sus respectivos cargos. Mi nombre es César López, soy doctor en odontología, vengo elaborando desde el año 2010 en la institución del CEFAS hasta el 29 de octubre del 2020. Y muchas gracias a este medio de comunicación que nos ha dado la apertura, ya que muchos medios hemos visitado y no han tenido la valentía de entrevistarnos. Y más que todo darles a conocer a la población el motivo que se suprimió diez partidas del CEFAS. Partidas que supuestamente era por ahorro o no sé por qué, porque hasta el momento hemos solicitado la documentación de la motivación de la supresión. Cosa que hasta la fecha Talento Humano se ha dado las vueltas y no nos han dado los documentos que se han pedido por tres ocasiones o cuatro. Incluso hemos ido hasta la Defensoría Pública a solicitar y sin embargo se niegan. Desde el 30 de octubre, el 29 nos suprimieron, el 30 pedió la documentación. Hasta hoy que es 22 de diciembre no nos han dado la documentación. Eso sería que estamos solicitando a todos los compañeros para ver el motivo de qué, por qué fue la supresión. Si fue solo porque nos estábamos constituyendo un comité de empleados del CEFAS. A raíz de eso se tomó represalias y por el motivo fue la supresión. Mi nombre es Juan Campo Verde y soy la persona que fui también desvinculado a lo que es la institución del CEFAS, en lo cual yo cumplía lo que es auxiliar de servicio por disposición del director. Yo pasaba a cumplir lo que son las capacitaciones en panadería y pastelería durante, desde el año 2012 hasta la fecha. Entonces, de lo cual quisiera saber el motivo, por qué me desvincularon lo que es de la institución, aparte de que se daban lo que son las capacitaciones y también creo que conocían casi todos los compañeros, incluso la máxima autoridad, que yo tenía lo que es una persona, mi esposa, lo que es una persona con discapacidad, quien soy la única persona que estoy sustentando todo lo que es en el hogar. Y también otras cosas más que también conocían. Entonces, eso quisiera que me hagan saber, que me entreguen los documentos, para ver por qué es la razón que nos votaron. Entonces, para lo cual espero lo más pronto, igualmente de los otros compañeros, como también Cleber Aguinda, que también fue desvinculado, también el compañero Daniel, quien fue la persona que llevaba todas las capacitaciones de lo que daba, lo que es el CEFAS, lo hacía él solo. Entonces, por lo cual esperemos pronto la respuesta y que nos facilite y que no nos hagan demorar mucho, porque ya se viene dando muchas largas. Mi nombre es Wilmer Ayui, desde el año 2016 yo ejercía el cargo de técnico informático 2 en el CEFAS del gobierno provincial. Bueno, estamos aquí precisamente para exponer lo que sucedió en el CEFAS. Gracias. Mi cargo fue suprimido y la verdad, hasta el momento podría decir yo que no sé el motivo de la supresión de mi cargo. Bueno, supuestamente en ese momento que nos suprimieron, que nos notificaron, perdón, y dijeron que era para ahorrar recursos, pero la sorpresa mía fue que al siguiente día ya estaban buscando un informático, porque la institución como tal es una institución que necesita de esta actividad, digamos así, y no lo tenía en ese momento. Y pues también me llamaron a mí varias veces para ver el motivo por el cual los sistemas estaban fallando. Y me enteré pues que ya contrataron a otro técnico y también buscaron la ayuda en el gobierno provincial, porque también tienen técnicos informáticos allá. Ya, entonces es inaudito esta situación, porque se supone que suprimen un cargo de una institución, suprimen un puesto, por lo que no necesitan ya más ese cargo. Mi nombre es Daniel Sencuch, fui asistente administrativo en el CEFAS. Fuimos desvinculados el día 29. Nosotros sabemos que nunca somos eternos en una institución, estamos conscientes de todo lo que están haciendo. Entonces, nosotros también como funcionarios queremos saber a qué se debió, supuestamente nos dan una notificación señalando las resoluciones. Entonces, eso es lo que queremos nosotros querer, que nos entreguen la información completa de una institución que se elaboró los documentos. Entonces, hasta el día de hoy no hemos podido verificar esa documentación, de qué se sustentaron el informe técnico de talento humano, qué son los que son personas, departamento indicado de verificar quiénes, qué puestos no tienen que estar o cuáles están de más. Entonces, esta situación, nosotros solicitamos para ver, por lo menos saber, estamos conscientes, todos los compañeros hemos hablado de que nosotros no somos eternos, pero queremos saber cómo fue, entonces para estar tranquilos nosotros también y seguir nuestra vida, porque con esto no nos quitaron la mano, no nos quitaron los pies, estamos completos de poder seguir trabajando en otro lado. La otra situación es en Consejo Provincial, después de eso nosotros presentamos un documento, al día siguiente de que nos notificaron, presentamos un documento que nos dé esa información hasta el día, en el CEFAS no hemos recibido. Mi nombre es Lilian Peñafiel, soy doctora en Medicina, vengo laborando en CEFAS Patronato del Gobierno Provincial, laboraba en CEFAS, desde el año 2006 como Gobierno Provincial hasta el 2009, que se constituyó como Patronato, del 2010 en adelante como CEFAS Patronato. Como médico en la institución hemos realizado muchas actividades de servicio social en favor de los grupos vulnerables, tal es el caso de las misiones humanitarias de especialidades, donde se hicieron cirugías para corregir muchas malformaciones como labio leporino, pie, equino, hay cientos de niños que ahora llevan una vida digna y feliz. Tenemos las misiones humanitarias en las comunidades donde no han llegado antes los servicios médicos, llegábamos ahí, dejábamos la medicina, resolvíamos el problema de salud allá, aquí en el Centro Médico de CEFAS hemos dado atención médica permanente a los usuarios de CEFAS, hemos hecho programas de prevención en salud, tal es el caso que se recordarán de una tocadita, es un programa de prevención de cáncer de mama, donde más de 4 mil personas se beneficiaron, tanto hombres como mujeres, se pudo hacer una detección oportuna y precoz del cáncer de mama. Es ahora que en la época de la pandemia, en la nueva administración y coincidentemente con la pandemia, pues nosotros como personal de salud hemos exigido que se cumpla con las normas y protocolos que nos da el Ministerio de Salud Pública, donde se solicitó por reiteradas ocasiones que nos doten de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad para todo el personal de CEFAS y poder dar un buen servicio a la ciudadanía. Así nos protegíamos nosotros y protegíamos al beneficiario, pero esto no se cumplió. Tal es así que el 6 de octubre recibo un memorando de parte de mi jefa inmediata, en la cual da a conocer que aún no se adquieren los equipos de protección personal ni los insumos de bioseguridad, por tal razón suspende los servicios de salud en CEFAS Patronato. También es importante recalcar que esta decisión de suprimir los puestos en CEFAS Patronato para mí fue una idea errada, equivocada y apresurada, no se hizo un estudio técnico adecuado. En el caso de salud, en el caso del médico concretamente, el médico es la esencia de ser del CEFAS, es quien deriva al resto de terapias como son fisioterapia, psicología clínica, estimulación temprana, nutrición. El médico detecta y deriva, entonces para dar las ayudas técnicas, igual el médico es el que valora y dice qué ayuda técnica, si es una silla de ruedas, unas muletas, un bastón. En el caso de la entrega de leches de tarro igual, el médico es el que valora y dice cuánto hay que dar y hasta cuándo. Si vamos al servicio del área social en equidad, pues ahí tenemos dos grandes capacitadores que iniciaron tanto emprendimiento en la provincia como es panadería y gastronomía, pues es una pena que ahora se haya perdido ese servicio y que la gente no se esté beneficiando de aquello. Procuramos un pronunciamiento del licenciado Efraín Aguayo, director ejecutivo del CEFAS. Vía telefónica se excusó ofreciendo hacerlo los próximos días. Tengo que tener criterio jurídico. Mañana puede ser con todo gusto. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Primero informativo digital de la provincia.